Luego de protagonizar mi hermano es un clon, Flor Vigna es la figira de una semana nada más Nico Vázquez y Benjamín Rojas ya habían hecho juntos del otro lado. De la cama Benjamín y Nicolás habían hecho juntos del otro lado de la cama con Jimena Acardi y Sofía Pachano por cuestiones laborales. Jimena Acardi no pudo estar en la obra y luego de un casting, Nico eligió a Flor Adrián Suar, productor general de la obra, subió al escenario a saludar a los protagonistas Suar, cómplice con Nico Vázquez. El saludo final de Flor Vigna, una de las más aplaudidas Jimena Acardi, entre el público para aplaudir a su marido la salida del Nacional al salir del teatro. Los actores se sacaron fotos con el público Flor, muy divertida con sus seguidores el elenco, con el público Jimena Acardi fue a ver a su marido al teatro y... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!